Música Buenas noches, con todo mi corazón Un saludo muy especial Directamente de mi corazón Vamos a presentar en este momento Mi nuevo DVD Que lleva por título por Dios Se lo estoy presentando a ustedes con todo mi corazón Y agradeciéndoles Todo lo que han hecho por mi Por dejarme entrar A sus corazones Dejarme entrar a su casa Dejarme entrar con toda mi música Dios los bendiga Y muchísimas gracias por todo Hoy y siempre Esta es la producción Por Dios será DVD Digo CD DVD CD Por favor Es para ustedes Se les hizo con mucho cariño Directamente de mi corazón Eso es lo que soy Es una De las canciones más directas Que yo he escrito Y se los digo Como lo que soy Sinceramente Habla muy claro Que lo van a entender cuando llegue el momento Pero este es Como le estamos diciendo Mi gente Estamos en D Production En este momento Estoy muy contenta Recibiendo eso Porque viene del horno Así es Así es que cuando Le demos luz A cada vida Que viene a la vida Esas son mis luces Que Dios me mandó Son muchísimas canciones Que van a disfrutar muy bien Ok Consiguen La producción Por Dios será So Mil agradecimientos Un millón de besos Para toda mi gente Todo lo que soy Muchas gracias por todo Y gracias Por la producción Productor ejecutivo Gerardo Vicky Que si no fuera por él Yo no sería nada En este momento Muchas gracias Primeramente Muchas gracias Gracias